Frente al panorama de un sector agrario limitado en su desarrollo, de la prevalencia de una pobreza estructural aberrante en su sector rural y de un post-conflicto que no acaba de llegar, un desarrollo rural fundamentado en la generación de empleo agropecuario, industrial y de servicios, masivo y estable, significaría sin duda alguna un cambio de rumbo deseable. No obstante, las ventajas anteriores no eximen a la producción de biocombustibles en el país de riesgos que es necesario evaluar y prevenir. Si bien es cierto que el país puede disponer de tierras con vocación agropecuaria hoy subutilizadas, cuyo uso en biocombustibles no entraría en conflicto con las tierras para la producción de alimentos, campesina que no sólo no ha conocido una reforma agraria real, sino que ha venido siendo desplazada de sus precarias tenencias rurales. Los impactos ambientales del monocultivo o las prácticas agronómicas destructivas que deben ser objeto de especial consideración antes de autorizar o financiar nuevos proyectos productivos para biocombustibles. Finalmente, con el tiempo, el país debe evaluar el costo fiscal de los subsidios a la nueva industria que hoy parecen inevitables en su condición de industria incipiente. Frente a los anteriores riesgos, lo que se impone en una política agroindustrial del Estado colombiano que los evite o contrarreste. Ante el riesgo de la tentación de correr la cerca en detrimento de la seguridad alimentaria del país o de sus reservas de biodiversidad, se impone una política de sonificación productiva, compartimos el análisis con el doctor Duzán, que delimite de manera inequívoca y compulsiva, de acuerdo con consideraciones edafológicas, geográficas y sociales, las áreas para producción de alimentos de aquella que se destine exclusivamente a la producción de la materia prima para biocombustibles o que, en todo caso, fije unos límites mínimos a la producción de alimentos. En este sentido, papel fundamental deberán jugar los actuales y futuros planes de ordenamiento territorial que deberán abordarse con la seriedad y el rigor necesarios para la distribución concertada e inteligente del territorio. Ante el riesgo de una mayor concentración de la tierra y de la riqueza rural en detrimento de la población campesina o del pequeño productor rural, el modelo productivo a privilegiar debe ser incluyente, vinculando a la nueva industria a través de asociaciones cooperativas o alianzas productivas a los campesinos, a la población desplazada, al pequeño productor, tanto en lo que hace con la producción de la materia prima como con su procesamiento agroindustrial. Antes que un freno a la necesaria reforma agraria que clama el país, la nueva industria debe constituirse en una oportunidad para que la entrega de tierras sea la ocasión, por primera vez quizás, de hacerse dentro de un proyecto agroindustrial probadamente exitoso. En cuanto a los impactos ambientales derivados del monocultivo o de prácticas agronómicas inadecuadas, el Estado debe estar vigilante y alerta para prevenirlos o corregirlos, exigiendo prácticas agronómicas y tecnológicas cada vez más eficientes y amigables con el medio ambiente. Y finalmente, en relación con el costo fiscal de los subsidios, la tendencia deberá ser exigir la introducción de prácticas productivas y tecnológicas que aligeren costos y hagan rentable por sí misma en términos comerciales a la nueva industria, como parece ser hoy el caso de Brasil. Señoras y señoras asistentes, señoras y señores televidentes, con este foro, Colciencias, la Universidad Nacional y la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes esperan haber dado inicio de manera abierta y ampliamente participativa a un debate de la mayor trascendencia nacional que deberá ser continuado, ampliado y profundizado con nuevos elementos y aportes en eventos como este. No quiero terminar sin señalar que he sido autorizado por Colciencias para señalar que este es el comienzo de una alianza entre nuestra entidad rectora en ciencia y tecnología, las universidades y el Congreso de la República para seguir adelantando eventos como este. Y para concluir, creeremos de justicia agradecer al apoyo logístico prestado por Eliana Pedraza, Lisbeth Fogg, Simón Uribe, Steven Pirachicán, Anderson Ahumada, Gloria Pedraza Peña, Julio Rodríguez, Carmen Zadaza y todos los funcionarios de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Muchas gracias.